a su nombre yo no se lo que tu ha venido pero yo vine a alabar a Dios yo no se lo que tu ha venido pero yo vine a alabar a Dios yo vine a alabar al padre yo vine a alabar al hijo yo vine a alabar a Dios yo no se lo que tu ha venido pero yo vine a alabar a Dios a su nombre, a su nombre cuantos pueden adorarlo esta noche, cuantos pueden adorarlo esta noche aleluya, aleluya aleluya y cae, cae, cae déjalo caer el Espíritu de Dios quiere caer aquí y cae, cae, cae déjalo caer el Espíritu de Dios quiere caer aquí esta obra de Dios que tiene que salir que tiene que ir que tiene que salir Bienvenido Espíritu Santo, levanta tu mano Dile bienvenido, 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 bienvenido Bienvenido Espíritu Santo, levanta tu mano Bienvenido Espíritu Santo, bienvenido, bienvenido Bienvenido Espíritu Santo, levanta tu mano Bienvenido Espíritu Santo, levanta tu mano Bienvenido Espíritu Santo, levanta tu mano A su nombre ¿Cuántos están contentos esta noche? Oye, aquí se siente libertad de Dios para alabar a Dios ¿Cuántos se sienten libres para alabar al Señor? ¿Cuántos son libres? ¿Cuántos son libres? ¿Cuántos son libres? Mira, dile a tu batalla, batalla, soy libre ¡Dile a tu enfermerismo! ¡Anda, lava, aquí vas a la lava! ¡Anda, poder de Dios! Para mí es un privilegio de parte del Señor estar aquí en esta noche Nos sentimos más que regocijados Gloria al Señor de estar aquí en este lugar Ya llevamos desde el día 18 ¿Quieres buscar la Biblia? Buscando la Biblia, Gloria al Señor En el libro de jueces, capítulo 17 Ya estamos acá en Nicaragua, Gloria a Dios Desde el día 18 Y hemos visto la gloria de Dios de una manera especial Dios bendiga a los músicos Dios bendiga a los músicos Gloria al Señor, Dios bendiga a cada sielo y sielo al Señor Venciva saludos de mi iglesia Iglesia Movimiento Avivamiento Mundial en Isabela, Puerto Rico Y de mi pastor Garuto Rodríguez Amén Gloria al Señor Consideremos El libro de jueces Capítulo 16 Gloria al que vive para siempre Voy a considerar el versículo 19 Gloria a Dios 20 y 21 Gloria al que vive para siempre Aleluya 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 ¿Dónde está el que vino a buscar un milagro de Dios? ¿Dónde está el que necesita sanidad para su cuerpo? ¿Dónde está el que vino para que Dios lo sorprendiera en esta noche? A su nombre Si me le puede dar Un poquito debajo al monitor Solo el monitor Gloria al Señor Un poquito debajo al monitor Gloria a Dios Si se puede Leemos la palabra al Señor Ahí está muy bien Libro de jueces Capítulo 16 Versículos 19 20 y 21 Dice la palabra al Señor A la gloria del Padre A la gloria del Hijo Del Espíritu Santo Y un pueblo en victoria ¿Cómo dice? Y ella Hizo que él se durmiese Sobre sus rodillas Y llamó A un hombre Quien le rapó Las siete que deja de su cabeza Y ella comenzó a afligirlo Pues su fuerza se había apartado de él Y le dijo Y le dijo Sansón Lo filisteo sobre ti Y luego que despertó Él de sus sueños Se dijo Esta vez Saldré como las otras Y me escaparé Pero él no sabía Que Jehová Ya se había Apartado De él A su nombre A su nombre Yo quiero que la sierva Nos lleve en oración Aleluya Gloria al Señor Vamos a orar hermano Por la palabra En esta noche Señor Te damos gracias Jesús Por esta palabra Que hoy Se va a estar siendo Predicada a Dios Padre que sea hablando A nosotros A nuestra vida Jesús Bendice Dios mío A cada uno de mis hermanos Que hoy están En esta noche Señor Padre que esta palabra Pueda penetrar Señor Nuestros corazones Señor En esta noche Usa Señor A mi hermano Señor Vite en esta noche Dios Que esa palabra Poderosa Señor Sea manifestada En nuestra vida Pueda Señor Llenar y ministrar Los corazones Aún Nuestros corazones En esta noche Usa tus siervos Señor En el nombre De Jesús De Nazaret Dios mío Por el poder De tu palabra Mi Dios Amado Dios En esta noche Señor Jesús De gloria Que esta palabra Señor Amado Impacte Nuestros corazones Señor Impacte Nuestra vida Padre Por el poder De tu palabra Señora Que tu Espíritu Santo Dios mío Sea glorificándote Manifestándose Dios En esta noche Mi Dios Por el poder De esa palabra Señor Que grande Que no seamos Solo oidores De ella Padre Sino Hacedor De ella Señor Háblanos Jesús A cada uno De nosotros Porque eso Estamos en esta noche Por eso hemos venido Señor Para ser edificado Dios Por tu palabra En el nombre De Jesús De Nazaret Dios mío Usa tu siervo Gracias Padre En el nombre Del Padre En el nombre Del Hijo Y en el nombre De tu Santo Espíritu Señor Te damos gracias Amén Y amén Dele palmas Al Señor En esta noche Y así Dejamos Nuestro hermano Con nosotros A su nombre A su nombre Dele la mano Que está a su lado Y dígale No subestimes A tu enemigo No Subestimes A tu enemigo Puede sentarse Gloria a Dios Gloria al que vive Para siempre Aleluya Aleluya Gloria Gloria al que vive Para siempre Aleluya Esta noche Quiero traer La historia De Sansón Gloria al que vive Para siempre Dice la palabra Que el pueblo De Israel Otra vez más Había hecho Las cosas mal Frente a la presencia De Dios Dice la palabra Que el El ángel De Jehová Visitó Una mujer La cual Era estéril Su esposo Se llamaba Manoa Esta mujer No podía Tener hijos Pero dice La palabra Del Señor Que el ángel De Jehová La visitó Y le dijo Mujer Tú tendrás Un hijo Y ese hijo No va a hacer No va a hacer Cualquier cosa Ese hijo Va a ser Nazareo Ese hijo Dios Lo va a traer En este tiempo Para comenzar A libertar El pueblo De Israel ¿Cuánto adoran Al Señor Esta mujer Siendo estéril No podía Tener hijos La Biblia Relata Que va A encontrarse Con su marido Y le dice Manoa Me visitó Un ángel Un ser Especial Realmente Temible Mastulí Masaya Y este ser Me habló De parte De Dios Me dijo Que yo iba A tener un hijo Que ese hijo Sería Nazareo Que ese hijo A Dios Le placía Traerlo Para comenzar A libertar El pueblo De Israel Su marido Manoa Le dijo Bueno Vamos a orar A Dios Porque yo quiero Confirmación De eso Y este hombre Comenzó A aclamar Al Señor Comenzó A interceder A Dios Y le dijo Dios Si tú hablaste Yo quiero Que tú vuelvas Y me confirmes Lo que tú Le hablaste A mi esposa A través De ese personaje La Biblia Relata Que esta mujer Nuevamente Estaba en el campo Pero estaba Lejos De su marido Dice la palabra Que el ángel De Jehová Volvió Y visitó A esta mujer Cuando el ángel Se le apareció La Biblia Relata Que esta mujer Fue corriendo Donde su esposo Y le dijo El ángel Me acaba De visitar Ven Y hablemos Con él Gloria a Dios La Biblia Relata Que este hombre Fue corriendo Con ella Donde estaba El ángel De Jehová Y allí Este hombre Le dijo Bueno Dime Cuáles son Las instrucciones Que es lo que hay que hacer Con este niño Que va a nacer Y el ángel Le dijo Bueno Solamente Prepara El camino Para que este niño Nazca Le dio Unas instrucciones Y le dijo Será Nazareo Y será Siervo de Jehová La Biblia Relata Que este hombre Le dijo Quiero que me digas Cuál es tu nombre Para cuando ese milagro Se lleve a cabo Saber a quien darle honra Pero sabe que Gloria a Dios Este ángel Le dijo Por qué pregunta Mi nombre Si mi nombre Sabe que La Biblia Muchas veces Relata en el Antiguo Testamento Como el ángel De Jehová Refiriéndose a Cristo Cristo mismo Visitó a este hombre Y le dio Gloria a Dios Aleluya Las instrucciones De lo que tenía que hacer Porque venía este niño Gloria a Dios A comenzar a libertar El pueblo de Israel Cuántos pueden adorar A Dios esta noche Cuántos pueden adorar Al que vive esta noche A su nombre A su nombre A su nombre Dice la palabra Que este niño Creció Pero Comenzó a ministrar Delante de Jehová Pero llegó Pero llegó un momento Dado Donde la Biblia Relata Gloria a Dios Que este niño Pasó un día Gloria al que vive Para siempre Y vio Una joven De los filisteos Corrió su padre Y le dijo Bueno Yo quiero Que ustedes Vayan a este lugar Y tomen Y tomen esta joven Por mi esposa Sus padres Le dijeron Bueno Pero acá De las hebreas No hay ninguna Que tú te estés Enfocando a las filisteas Acaso De tus hermanas De acá No hay ninguna Que tú estés Mirando Lo que no tienes Que estar mirando Hay un gran problema En los jóvenes De hoy día La juventud De hoy día ¿Por qué será Que a las jóvenes De la iglesia Le gustan tanto A los jóvenes Que no le sirven a Dios? Ay santo Aleluya ¿Por qué será Que a los jóvenes De la iglesia Le gustan más A las jovencitas Que no le sirven a Dios? Adora si puede Y este hombre Había un plan especial El cual su padre No entendía La Biblia relata Que era voluntad De Dios Que él mirara A esta joven ¿Cuántos adoran Al Señor? ¿Cuántos? ¿Cuántos adoran Al que vive? A su nombre Relata la Biblia Que sus padres Fueron con él Y esta mujer Les pareció Muy bueno Y permitió Que Sansón Fuera su esposo Pero la Biblia Relata Gloria a Dios Que cuando ellos Regresaron de nuevo Para llevar a cabo La fiesta De los siete días La Biblia Relata Que treinta jóvenes De los filisteos Se los aparearon A Sansón Para que estuvieran Con ellos Todos los días Sansón Se inventó Un enigma Gloria a Dios O una adivinanza Yo no sé Como ustedes Como ustedes Le pueden decir Aquí Pero la Biblia Relata Gloria a Dios Que cuando él Hizo ese enigma Era algo especial Lo cual Era muy difícil De poder Descubrir Lo que Sansón Estaba preguntando Pero la Biblia Relata Que estos jóvenes Se acercaron A la mujer De Sansón Y la amenazaron Le dijeron Más te vale Que le preguntes A tu esposo Cuál es la contestación De este enigma Gloria a Dios ¿Por qué? Porque si no Te vamos a prender fuego A ti Y a tu padre A tu casa Gloria a Dios Adora si puedes Y esta mujer Tenía mucho miedo Esta mujer Estaba llorando Esta mujer Estaba asustada Gloria a Dios Y la Biblia Relata Que esta mujer Los próximos siete días Comenzó Aleluya Acercarse a Sansón Todos los días A preguntarle Cuál era la contestación A ver si puedes Hasta llegó El séptimo día Gloria al que vive Para siempre Donde él Se ablandó Aleluya Y se rió Hasta lo que esta mujer Estaba preguntando Y declaró La contestación ¿Cuántos adoran Al que vive? A su nombre A su nombre Cuántos adoran Al que vive Aleluya Gloria al Señor Gloria al Señor Sansón declara El secreto A esta mujer Y esta mujer Antes de que amaneciera Baile revela Ese secreto A estos treinta jóvenes Y vemos Como ella Divulgó La contestación Y Sansón Se enojó En gran manera No quiero entrar mucho En esa historia Gloria a Dios Pero Sansón Tuvo un gran problema Con los filisteos Por causa De esta mujer Por segunda vez La Biblia Redata Que Sansón Ve a una mujer Prostituta Y se allega A ella Gloria a Dios Y dice la palabra Y relata Gloria al Señor Que estuvo con ella Llegó ante los oídos De los filisteos De que Sansón Estaba nuevamente En los filisteos Gloria a Dios Y la Biblia Relata Gloria a Dios Que ellos Vinieron toda esa noche Y comenzaron A hacer vigilia Esperar que amaneciera Para prender a Sansón Gloria a Dios Pero Sansón Seguía jugando Con fuego Ahora si puede Y en este momento A las doce de la noche La Biblia relata Que Sansón Arrancó Las puertas De la ciudad Con su cerrojo Gloria a Dios Con su jaldaba Y fue Y lo levantó Y la llevó A la cúspide Gloria a Dios De la montaña Allí frente al monte De Bro Bendito sea Jehová Dos veces el bandido Siguió jugando Con fuego Pero la tercera vez La Biblia dice Que Sansón Ve a una mujer Y aquí es que me quiero enfocar Era una mujer Muy hermosa Gloria a Dios La cual se llamaba Dalila Esta mujer Él le pareció hermosa Sus ojos Se fueron detrás de ella Los filisteos Se percataron Cuál era la debilidad De Sansón Por lo menos En cuanto a las mujeres Vemos que este era un hombre Que tenía un gran llamado De Dios Pero tenía una gran debilidad Bendito sea Dios Le gustaban las mujeres Que no eran hebreas Le gustaba Gloria a Dios Aleluya A los prohibidos Lo que Dios te ha dicho Que tú no toques Lo que Dios te ha dicho Aleluya Que no convence Lo que Dios te ha dicho Que no mire Lo que Dios te ha dicho Que no tome en consideración Gloria a Dios Aleluya Yo no sé Por qué él miraba tantas Aleluya A las filisteas Cuando yo estoy seguro Que allí de las hebreas Gloria al Señor Cuántas mujeres De Dios Habían santas Integras Gloria a Dios Gente Gloria a Dios Que podían dar la talla Pero él seguía mirando Lo que no tenía que mirar Cuántos adoran Al que vive para siempre Esta mujer Se le acercaron Los filisteos Y le dijeron Sansón Le dijeron Dalila Este Sansón Necesitamos saber En qué consiste Su fuerza Dónde está La fortaleza De él En qué consiste Su poder Cada uno De nosotros Te va a dar 1.100 ¿Eh? Piezas de plata Para que tú rebeles ¿Qué es lo que hay Detrás de la fuerza De este Sansón? La Biblia relata Que esta mujer Se le acercó Comenzó a persuadirlo Gloria a Dios Comenzó a preguntarle Y en tres ocasiones Sansón Gloria al que vive Para siempre Aleluya Le dijo cosas Que no eran ciertas Pero él pudo haberse Dado de cuenta Que esta mujer Estaba detrás De algo Que no era amor Detrás de algo Que le podía traer Destrucción Adora si puede ¿Sabe qué? Es que a veces Nosotros como hombres Y mujeres de Dios Comenzamos a jugar Con el fuego Comenzamos a jugar Con cosas que no son De Dios Comenzamos a indagar En cosas que no Tenemos que indagar Comenzamos a meternos En terrenos Que no nos toca Adora si puede Cuando viene a abrir Los ojos Sabe que el diablo Viene y destruye Tus hijos Destruye tu familia Destruye tu casa Destruye tu hogar Adora si puede Pero sabe que Si caminamos En la voluntad De Dios Siendo dirigidos Por el Espíritu Santo Vamos a ver La gloria de Dios Cuanto le puede dar Un aplauso al Señor Dice la palabra Que en tres ocasiones Esta mujer Trató pero no pudo A la cuarta vez Usó sus encantos Y la Biblia dice Que ante una ramera El hombre se convierte En un bocado de pan Hay veces hermano Que comenzamos A hablar con quien No tenemos que hablar A tener conversaciones Con quien no tenemos Que tener conversaciones A buscar tener relación Con quien no podemos Tener relación Hay gente que tienen Unas grandes conversaciones Con Satanás Y los demonios Adora si puede Bendito sea Dios Sabe que hay gente Que lo están entrevistando Hay gente Gloria a Dios Que quiere que el enemigo falle Que no sabe que el diablo Se reprende Y se echa afuera Gloria a Dios Aleluya ¿Por qué? Porque cuando nosotros Permitimos Aleluya Que el pacado Pase de nuestros ojos Comienza a originarse En nuestro corazón Gloria al que vive Para siempre Y ahí es donde nace El pecado del hombre En el corazón Gloria a Dios Por eso que cuando tus ojos Tratan de mirar Lo que no tienen que mirar Tú tienes que comenzar A voltear la vista Tienes que comenzar Gloria a Dios A reprender Lo que tienes que reprender Aleluya No puedes jugar No puedes jugar No puedes jugar Ahora si puedes Tienes que entender Que Satanás Es tu enemigo Tienes que entender Que los demonios Son tu enemigo Andacabas Andalabakiba Andalabas 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 O el diablo Vino a hultar A matar Y a destruir Pero hay uno Que vino a darte victoria Hay uno Que vino a darte vida Hay uno Que vino a levantarte Hay uno Que vino a protegerte Hay uno Que vino a darte Esperanza Iglesia Esta mujer Lo redujo Un bocado de pan Esta mujer Se lo echó En el bolsillo Y sabe que Llegó el momento Donde Sansón Abrió su corazón Y cuando abrimos El corazón Le permitimos A Dios O al diablo Que entren Adora si puede Y esta mujer Logró que Sansón Abriera su corazón Y expresara En que consistía Su fuerza Gloria al que vive Para siempre ¿Sabe que? Aquí comienza Mi mensaje Hay un gran problema En nosotros Y es que nosotros No sabemos Contra quien Peleamos Nosotros No conocemos Nuestro enemigo Mira Nosotros No conocemos Contra quien Estamos batallando Iglesia Tus almas No son carnales Tus almas Son espirituales Y poderosas En Dios Para derribar Fortaleza Para derribar Todo plan del diablo Los demonios Adora si puede Gloria a Dios ¿Sabe que? Pero se pelea En el espíritu Se pelea En el espíritu Adora si puede La Biblia dice Que no podemos Ignorar Las maquinaciones Las maquinaciones Del diablo Mire ¿Qué te puede Dar un diablo Derrotado? Una derrota El diablo Vino a hurtar A robar A matar Y a destruir En Puerto Rico Tenemos un refrán Que dice Que tú puedes Esperar De una mula Un beso Una pata Adora si puede Que tú puedes Esperar De un diablo Derrotado Que tú puedes Esperar De un diablo Gloria a Dios Que en su mente Lo que hay Es maldad Lo que hay Es soberbia Lo que hay Es altive Lo que hay Gloria a Dios Aleluya Basura del infierno Bendito sea El que vive Para siempre Aleluya Un día El diablo Aleluya Trato de Contaminar El cielo Pero papá Lo botó Del cielo A pata Y talanda La basanda La basquiva Yo lo sé Porque hay gente Que lo quiere En su casa Yo lo sé Porque hay gente Que lo quiere Con sus hijos Yo lo sé Porque hay gente Que le permite Dormir con usted Caminar con usted Y comer con usted Y predicar con usted Adora si puede Aleluya Cuanto adoran a Dios No podemos ignorar Sus maquinaciones Porque el enemigo Lo que quiere Es destruir tu mente Entrar por tus ojos Llegar a tu corazón Lograr cautivar Tus sentimientos Y que tú accedas Gloria a Dios Ante las tentaciones Que él está tratando De desarrollar En tu vida Gloria a Dios Pero iglesia Nosotros tenemos Que pararnos firme Nosotros tenemos Que entender Gloria a Dios Aleluya Que Dios nos ha dado Las herramientas Para pelear Nosotros tenemos Que entender Gloria a Dios Aleluya Que somos más Que victoriosos Un día aparecieron Los 70 Que Cristo había enviado De dos en dos Y le dijeron Oye Cristo En tu nombre En tu nombre Se sujetan Los demonios Aleluya Tiene Obedece Y Cristo le dijo He visto a Satanás Descender Como un rayo ¿Sabe por qué? Porque cuando Dios Comienza a bendecirte Cuando Dios Comienza a honrarte Cuando Dios Comienza a usarte El diablo Comienza a descender Oh gloria a Dios Porque él está En la región Celeste Y dice Se viene vivo Yo quiero destrozarlo Yo quiero destrozar Su salud Yo quiero destrozar Su familia Yo quiero destrozar Su casa Adora al Señor Y el problema Es que como no lo conocemos Él viene sutilmente Y cuando viene A abrir tus ojos Dice ¿Qué pasó? Se metió el diablo Destruyó mi matrimonio Se metió el diablo Destruyó mis hijos Cuando viene A abrir los ojos Se metió el diablo ¿Qué fue lo que pasó aquí? Fue que lo dejaste meter Dejaste que el diablo Hiciera lo que le diera la gana ¿Por qué? Porque los espirituales Dios les revela Gloria a Dios Aleluya A los acontecimientos Pero a veces Estamos tan ociosos Pendientes A muchas cosas Gloria a Dios Estamos pendientes Del trabajo Pendientes Gloria a Dios A un montón de faenas Del diario Gloria a Dios No tenemos tiempo Para escuchar a Dios No tenemos tiempo Para escuchar la voz de Dios No conocemos Las maquinaciones Del enemigo Y decimos Ese diablo No me puede tocar Pero si Dios lo permite Te va a tocar No me puede destruir Si Dios lo permite Te va a destruir ¿Y sabe qué? A Dios Tú no le tienes Que demostrar nada Gloria a Dios Porque Dios sabe La pata que tú cogeas Dios sabe Tu fortaleza Sabe Tus debilidades Pero hay un diablo Que quiere que tú demuestres Si de verdad Fuiste lavado Por la sangre de Cristo Si de verdad Cristo te cambió Si de verdad No eres el mismo Si has cambiado ¿Cuánto adoran al Señor? Súbela la alabanza Súbela 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 El gatito Te está haciendo pedazo Ya no ayunas como antes El gatito te está haciendo pedazo Ya no buscas a Dios En el secreto El gatito te está haciendo pedazo El gatito está esperando Una oportunidad contigo Esperando que te vacíe de Dios Ahora si puedes Para que comiences A esperar que algo te llene Bendito sea que va Pero ¿sabe qué? Cuando el gatito viene para atrás Y ve que tú estás lleno de Dios Dice espérate Aquí no hay espacio para mí Aquí no hay espacio para mi vida Aquí no hay espacio No podemos subestimarlo Mire David había peleado Cuántas batallas Cuántas victorias había tenido David Pero el día que se supone Que estuviera peleando Ese día estaba paseando Por el terrado Ese día Estaba ocioso Ese día Estaba descuidado Y jamás Él pensó Que el enemigo Lo iba a atacar Jamás Él pensó Que iba a caer Ante la trampa Del enemigo Pero un descuido Pero un descuido Mira donde lo llevó ¿Por qué? Por subestimar al enemigo Hoy día Vemos tantos evangelistas caídos Tantos pastores caídos Tantos cantantes caídos Tantos misioneros caídos Tanta gente que antes adoraban a Dios Y hoy ya no pueden alabar a Dios Gente, gloria a Dios Aleluya Que vieron grandes cosas de Dios Gente que alcanzaron grandes perdaños en Dios Gente que tenían un nivel espiritual sobrenatural Que cuando hablaba El infierno temblaba Que cuando hablaba Los demonios se revolcaban Que cuando hablaba La gente venía a Dios Los enfermos eran sanados Los que estaban atados Eran libres Gloria a Dios El que necesitaba un milagro Recibía su milagro Pero un día Se confió Cuando subestimamos al enemigo Nos confiamos ¿Cuántas veces estás reprendido En medio de lo que estás haciendo? Y lo primero que dice Yo sé lo que estoy haciendo Y a los dos o tres días caíste Adora David pensó simplemente a lo mejor Mira está bonita Le permitió que sus ojos miraran Preguntó Abrió su corazón Y el diablo lo enterró Y perdió a su hijo luego A causa de ese pecado Hay gente que han perdido Grandes ministerios Hay gente que han perdido Grandes cosas La Biblia relata que Sansón Cuando le dijeron Oye Sansón Los filisteos contra ti Él pensó en su interior Y dijo Otra vez me levantaré Y los derribaré como antes Otra vez los venceré como antes Cuando nos creemos fuertes Cuando nos creemos sabios En nuestra propia opinión Cuando nos creemos Que tenemos todas las contestaciones De las cosas Gloria a Dios Aleluya Y el enemigo viene sutilmente Gloria a Dios El enemigo viene como ángel de luz Gloria al Señor No lo viste cuando llegó No lo viste No lo viste No lo viste ¿Sabe qué? Nadie se cae de la noche a la mañana Comenzaste a dejar de orar Comenzaste a dejar de ayunar Comenzaste a dejar de buscar a Dios Aleluya Y cuando el enemigo te vio vacío Dice Este es el momento de atacarlo Y no lo ves Ya no lo ves Porque no tienes Ojo espiritual Ya tú no puedes ver Porque no estás lleno de Dios Ya no puedes ver Porque lo que está lleno de mundo Está lleno de obra de la carne Pero cuando estás lleno de Dios Tú dices Oye diablo Ya te vi Oye demonio Ya te vi Oye ya te vi Anda caballo Anda la vaquima Y tú dices Tú vienes contra mí Con espada Lanza y jabalina Pero yo vengo contra ti En el nombre de Jehová Él te entregará hoy en mi mano Y yo te venceré Sansón no lo vio venir ¿Por qué? Porque lo que estaba pendiente Es a la carne Y a veces En vez de estar lleno de espíritu Lo que estamos Es lleno de carne Y yo tengo noticia Para ti esta noche Ni carne ni sangre Heredará el reino de los cielos Tiene que salir de la chuleta Para heredar el reino de los cielos Tiene que salir Gloria a Dios De las obras de la carne Y entrar Gloria a Dios Aleluya Los frutos del espíritu Para poder Entrar al reino de los cielos Mira sabe que Sansón ya estaba Hecho un canto de carne Con ojo Ahora si puede Bendito sea Dios Él no pudo ver Cómo vinieron Gloria a Dios Al enemigo El ataque es enemigo Él no pudo ver O cómo planificaron Tres veces A lo mejor Dios Le dio oportunidad En esas tres veces Para que le abriera los ojos Cuántas veces Dios Te ha dicho No camines por ahí Tantas veces Dios Te ha dicho Deja de estar conversando Con esa mujer Que no es tuya Deja de estar conversando Con ese hombre Que no es tuyo Deja de estar visitando Ese lugar que está visitando No es que yo puedo Tres veces Dios Le dio oportunidad Pero las tres veces No supo reconocerla Denle un aplauso al Señor Tres veces Y no lo pudo ver La cuarta vez Declara Su secreto Y esta vez le dice Sansón Los filisteos Contra ti Me levantaré Y los derribaré Como antes Pero sabe que Cuando él se levanta Se da cuenta Que el espíritu De Jehová Se había apartado De él ¿Sabe qué? Hay gente Que están profetizando Hay gente Que todavía Los dones Se están manifestando Y tú dices Yo estoy bien con Dios Aún sabiendo Dentro de tu interior Que tú no estás orando Dentro de tu interior Que tú no estás ayunando Dentro de tu interior Que hace tiempo No tienes secreto Con Dios Dentro de tu secreto Dentro de tu interior Sabiendo que ya no tienes Una relación con Dios Y a veces la gente Se impresiona A veces la gente Casi indiosa A los hombres de Dios Y por eso es Que hay momentos dados Que cuando un hombre De Dios Fracasa en el camino Mucha gente Fracasa también Aleluya Porque a veces Han puesto su mirada A los dones Y sabe que los dones No hablan de mí Como hombre de Dios Los dones No hablan de ti Como hombre de Dios Ahora si puedes Yo puedo votar ciego Ahora por las uñas Aquí Como rey del bendito Se ha llevado Y eso no indica Que yo soy de Dios La Biblia dice Que por su fruto Lo conoceréis Como él seguía venciendo Los filistas Él decía Yo estoy bien Como él seguía ganando Yo estoy bien Pero esta vez se levantó Y cuando pensó Que Jehová estaba con él Ya Jehová se había apartado Hay gente Que han seguido Haciéndolo malo Hay gente Que han seguido Por caminos Que Dios le dijo Que no caminaran Y sabe que Están secos Huecos Vacíos Adora Y sabe que Tarde o temprano Si tú no te percatas El diablo Te va a hacer pedazo Lo subestimaste Creías que no te podía tocar Creías que no podía hacer nada contigo Yo he escuchado gente Desafiando al diablo Adora si puede Pero sabe que Al diablo usted no puede desafiarlo No porque Dios no te haya dado autoridad Para tú vencerlo Lo que pasa es que Cuando tú lo desafías Nosotros le servimos a un Dios justo Y cuando Satanás Vante la presencia de Dios Le dice Me está desafiando Y Dios tiene que permitirte Un jam con el diablo Adora si puede Por eso que a veces Que estás en batalla Que no son tuyas Son cosas que te buscaste Adora si puede Son cosas que hace mucho tiempo Gloria a Dios Se supone que hubieran acabado en tu vida Pero sabe que Aleluya Te creías autosuficiente Te creías que tenías lo último Oh la última La última La última Pero te equivocaste Me levantaré Y lo derribaré como antes Pero se levantó Y el espíritu de Jehová Se había apartado de él Y esta vez le sacaron los ojos ¿Sabe qué? Luego El gran hombre de Dios Era la merreil de la fiesta ¿Por qué? Por subestimar al enemigo Por subestimar A una Dalila Que vino a destruirte A una Dalila Que vino a acabarte Gloria a Dios A una Dalila Que vino a sacarte del medio Yo le voy a decir algo Yo quiero que usted lo apunte Llevo un par de días Predicando aquí En Managua Y hay un espíritu De adulterio Y fornicación Que se está moviendo Tratando de atacar Los hombres de Dios Y yo te voy a decir algo Tú tienes en esta hora Que identificarlo Gloria a Dios A lo mejor te está seduciendo A lo mejor Gloria a Dios Ha buscado Y está cerca Está cerca Está cerca Hay mucha gente Jugando con fuego Adora si puede Deja de estar jugando Con fuego Que te vas a quemar Adora Sansón se creía Autosuficiente Y le sacaron los ojos ¿Qué tú estás esperando Que te saquen los ojos Para accionar? Cuando Sansón Pudo ver la gran victoria Después que le sacaron Los ojos Que fue la De reírle todo el mundo Que pidió Que lo colocara Oh gloria al Señor Aleluya La vida más importante Del templo Gloria a Dios Aleluya La Biblia relata Que allí él clamó Y se humilló a Dios Aleluya Y Dios mató allí más Filisteo Gloria a Dios Que todos los que había matado En la vida Gloria a Dios Aleluya De Sansón Adora si puede Gloria a Dios ¿Por qué? Por subestimar al enemigo Tú tienes que entender Que de Dios es el poder Por eso es que David decía Una vez habló Dios Dos veces yo he oído esto ¿Por qué? Porque él había oído Que Dios tenía poder Pero también había visto Que de Dios era el poder Adora si puede Que de Dios es el poder El único que te puede Dar la victoria es Jesús El único que te puede salvar es Jesús El único que te puede Llevar a puertos seguros Es Jesús El único que te puede Librar es Jesús Pero no te puedes confiar Porque el diablo Es tu enemigo El diablo quiere destruirte El diablo quiere matarte Viene por tus hijos Viene por tu familia Viene por tu casa No lo subestime Fortalécete Jehová No ignore sus maquinaciones Manténlo lejos de tu vida Manténlo lejos de tu casa Manténlo lejos de tu familia Y dile diablo Entre tú y yo no hay negocio Entre tú y yo no hay negocio Mi vida le pertenece a Dios Mis hijos le pertenecen a Dios Mi finanza le pertenece a Dios Mi esposa le pertenece a Dios Mi trabajo le pertenece a Dios Mi casa le pertenece a Dios Yo no te quiero cerca Tú lo que quieres es destruirme Pero hay uno que te va a sacar del camino Hay uno que te ha entregado Es que esta noche Hay uno que ha venido Desembascalarte Levántate, ponte sobre tus pies Y comienza a adorar El Padre, el Hijo del Espíritu Santo A su nombre Seguimos jugando con fuego Nos quemamos Padre, te doy toda la gloria Y toda la honra Gracias Señor Por la palabra que tú me has dado Señor, no añado ni quito Esta fue la que tú me diste A ti te doy toda la gloria Y toda la honra Porque es tuya Denle un aplauso al Padre Denle un aplauso al Hijo Denle un aplauso al Espíritu Santo de Dios No subestimes No subestimes Al enemigo No lo subestimes No le dejo oportunidad Si ha ganado gran terreno Es tiempo de que vaya radical Y le diga Se acabó No quiero ningún negocio contigo Gracias Espíritu Santo A ti damos toda gloria Y toda honra Gracias porque has hablado A mi vida Gracias porque tú has hablado A este pueblo Padre, toda la gloria Es para ti Señor Toda la honra Es para ti Gracias Señor Quiero el pueblo Adorando al Señor En esta noche Habrá algún amigo aquí Que no tiene a Cristo Como Salvador Adorando al Señor